Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con Catalina y ella trae el último producto de LG, el G6. Se va a presentar y nos va a contar un poco sobre él. Hola a todos, hoy vengo a contarles sobre el nuevo LG G6. Este es el buque insignia de nuestra compañía. Es un teléfono premium y espectacular que está inspirado en las necesidades reales de los usuarios. ¿Cómo traemos el LG G6? Viene para Colombia con este case que es espectacular. A los que les gusta proteger y tener el teléfono un poco más elegante, tiene Always On, siempre ves las notificaciones y el reloj. Nuestro LG G6 que trae espectacular para este año, es un teléfono ergonómico, un estudio que se hizo en Pensilvania para que los músculos no se exijan tanto y puedas manipularlo con una sola mano. Todo el tiempo estamos con el teléfono y por eso es importante que tenga un agarre óptimo para cualquier persona. Tenemos una pantalla de 5.7 pulgadas y no crecimos el tamaño del teléfono, ese fue nuestro reto para este año. No hicimos que la pantalla y el teléfono crecieran proporcionalmente, sino que hicimos un teléfono más pequeño y con una pantalla y un display mucho más grande. ¿Para qué? Para ver más. ¿Qué tenemos en el display? Lo que llamamos Full Vision. Es una pantalla de un formato de 18.9, que es el tamaño ideal, el formato ideal para visualización según el gremio cinematográfico. Esto que nos permite, la mayoría de los contenidos vienen en 16.9, quiere decir que cuando vas a navegar, vas a jugar, vas a ver videos, el contenido se expande. Entonces, ¿qué hace que se haga la visualización? Mucho más cómoda, mucho más agradable. Igual se adapta a cualquier tipo de formato. Ya hay contenidos o proveedores de contenido como Netflix que proveen contenido en este formato. Es el único celular que soporta tecnología Dolby Vision. Eso que quiere decir que tenemos un espectro y unos rangos de color mucho más amplio, es más vivo, es más real y es mucho más agradable ver videos, películas o jugar. Una de las otras cosas maravillosas que trae el LG G6 son las cámaras. Tenemos una cámara frontal que trae un gran angular de 100 grados. Eso que permite hacer selfies donde caben todos los amigos, toda la familia. La popular Groofy. La popular Groofy o Welfy, donde puede caber no solo los personajes, digamos, o los actores protagonistas de tu foto, sino también todo el paisaje o panorámicas. Y en la parte de atrás traemos dos cámaras duales de 13 megapíxeles. Y una de ellas tiene un espectacular gran angular de 125 grados. Bueno, otra de las funciones de cámara que a mí más me gusta es el modo cuadrado. ¿El modo cuadrado qué es? Es un desarrollo para que uno ya esté listo para publicar en redes sociales. Tiene cuatro modos. Tiene el modo instantáneo, el modo de collage, el modo de superponer y el modo de encuadre. Esto permite que uno edite al mismo tiempo lo que quiere publicar en redes sociales, permite contar una historia en cuatro fotos, permite hacer GIF animados hasta de un look de 100 fotos. Ya no es necesario descargar ningún tipo de aplicación. ¿Qué más tenemos con el LG G6? Tenemos, a diferencia del año pasado, el año pasado no teníamos un celular resistente al agua y al polvo. Este año el LG G6 trae IP68, que es resistente al agua y al polvo. ¿Qué quiere decir eso? Puedo sumergir el teléfono hasta un metro y medio en agua y hasta por 30 minutos. Catalina, otra pregunta. Vemos que tiene resistencia al agua, al polvo y demás, pero muchos de los usuarios y lectores de TechCetera pueden estar preguntándose ¿por qué comprar la línea G y no la B? Este año no traemos la línea B. El año pasado la tuvimos, este año no la tuvimos porque no va tan dirigida al mercado colombiano. El mercado colombiano busca este celular que es más premium, que es más completo. La línea B para nosotros es muy de nicho, va a un segmento muy pequeño de la población y por eso pensamos en suplir las necesidades de más usuarios. Por eso es ideal la línea G que llamamos la familia G, en este caso con el G6. Ok, en cuanto a procesador, versión de Android y demás, ¿qué nos puedes contar? Este año traemos el Android 7.0, que es el que se llama Nougat. Tenemos una pila de 3.300 mAh, es una super pila, también tiene el modo de ahorro cuando vas a jugar y quieres optimizar la pila, tiene eso. Igual el procesador Qualcomm Snapdragon te permite tener carga rápida y en 30 minutos puedes tener en promedio el 50% del teléfono ya listo, entonces no se detiene ninguna de las cosas y el uso del teléfono, lo que quieres hacer todo el tiempo. Tiene además un diseño que es súper compacto, pensado en que todo el tiempo estamos con el teléfono, hace parte de nuestras vidas, caminamos, dormimos, vamos a todas partes con él, no lo soltamos de la mano y por eso pueden pasar accidentes. Entonces tenemos un diseño muy compacto, recubierto de metal, de puntas redondeadas, que lo que hacen estas esquinas redondeadas es dispersar el impacto. Catalina, dicen que este es uno de los teléfonos que más se puede personalizar, que una vez uno entra y lo usa y lo ajusta a las necesidades personales, es difícil después ir a cambiar de teléfono, ¿eso es cierto? Sí, este es un teléfono, como te había dicho anteriormente, que está inspirado en las necesidades de las personas, este teléfono con seguridad, todo el mundo se va a enamorar de él, porque esa es una de las cosas que permite, permite que tú personalices a tu manera, a tus necesidades, lo que quieres hacer con el teléfono. Esta pantalla, este formato de 18-9, permite dividir el teléfono en dos cuadrados perfectos y te permite hacer innumerables opciones de lo que quieras combinar. Quiero recibir llamadas y al mismo tiempo revisar el calendario, quiero ver mi calendario al mismo tiempo revisar mi mail, quiero ver mi galería sin salirme para después compartir una foto, o sea, las opciones dependen de cada quien. Ok, bueno y Catalina, creo que lo que todo el mundo está esperando, ¿qué viene en la caja? ¿Cómo hacemos el unboxing? El G6, ¿qué trae el G6? Trae para los obsesionados con la limpieza, trae el pañito para poder limpiar el display. Es súper lindo, este color le llamamos titán, es un plateado con un destello azuloso. Aquí traen un sobrecito, toda la información, instrucciones y garantía y otro tipo de información de interés para el usuario. Esta es una sorpresa, un plus que trae el G6 para todos sus usuarios. Por un año está la disponibilidad de tener para 6 de los juegos más populares descargados a nivel mundial, un crédito hasta de 200 dólares en vidas, en personajes, dependiendo pues del juego. Trae su cargador con conexión USB. ¿Esa es USB-C, cierto? Claro, este es conector tipo C. Ok, o sea, es de transferencia de datos más rápida. Trae también un adaptador por si necesitas cambiarlo de tipo C a un adaptador universal USB. Y en esta cajita, aquí trae la información sobre el teléfono. Y aquí trae los autófonos. Aquí trae los audífonos. Adicional a esto, en el mercado tenemos una oferta, una oferta de lanzamiento. Está en todos los puntos de venta. Es una oferta limitada que además trae otras sorpresas, otros cuatro accesorios para disfrutar mucho más del teléfono. Trae otros audífonos Bluetooth, trae una memoria de 64 gigas, una microSD, y también trae otra batería portátil de 6700 miliamperios. Y la carcasa que tú estabas mostrando tan bonita, ¿esa la trae o no? Sí, y también trae, este es el cuarto accesorio, que le llamamos un case que es duro, es un hard case, que conserva el mismo color del teléfono. Perfecto. O sea, no parece que tuviera case. Catalina, ¿y a nivel Colombia dónde lo encontramos? Está en el operador Claro, a nivel nacional, y está en los diferentes puntos de venta de grandes superficies, como Alcosto, Catronics, Alcomprar, Jumbo, Éxito, por nombrar algunos. Ok, muchas veces la gente dice, oiga, me gusta el teléfono, me parece interesante, ¿cómo es la garantía? Que es la otra cosa que se pregunten. Bueno, tenemos, todos los productos LG tienen garantía de un año, pero adicional, el LG G6 tiene una garantía por un año, por una vez, puedes cambiar el display si tienes algún accidente y algo le pasa al display. Entonces, un display, un cambio durante el primer año de compra. Perfecto. Muchísimas gracias, Catalina, y te esperamos en texetera.co. Muchas gracias, un placer.